Ya no hubo tiempo de convocar una conferencia de prensa, entonces grabó a través de su teléfono celular y compartió con los medios acreditados allá en la zona norte del país para que nuevamente volvamos a pedir una prueba de vida, tanto de don Oscar Dennis como de Adelia. A todos los medios de comunicación, a través de todos los medios, quiero volver a reiterar el pedido de un canal de comunicación con ustedes que le tienen a papá. Una vía, un canal, un medio, una persona, lo que fuere para poder hablar, dialogar, negociar. Queremos una prueba de vida de papá. Estamos cumpliendo con los pedidos que ustedes solicitaron. Ayer empezamos, lo seguiremos haciendo, hoy estaremos trabajando en eso en estos días intensamente para llegar a ese final, pero necesitamos ese canal de comunicación. Vuelvo a repetir, un canal, un medio, una persona, una vía, una señal de comunicación y la prueba de vida de papá. Por favor, señores. ¿La distribución de vías? Se continúa preparando y se continúa con la distribución. Continuaremos con la distribución a las comunidades que solicitaron en el pedido. El plazo es muy corto. Es demasiado corto y el pedido es demasiado también, pero lo estamos haciendo. Por eso insisto, estamos llegando, estamos preparando, estamos distribuyendo ya algunos, pero necesitamos esa vía de comunicación y necesitamos la prueba de vida de papá. Un pedido reiterado de la actriz y de la familia Dennis, un canal de comunicación que hasta ahora no hay, una prueba de vida más eficiente antes que aquella firma y el famoso cuajú. Y lo nuevo para mí es este pedido. El plazo de ocho días para repartir toda esa cantidad de víveres para 40 comunidades por semejante cantidad de plata, dos millones de dólares, es corto decir, el plazo de ocho días. Sí, sí, sí. Y creo que el plazo, a ver, si fue secuestrado el miércoles, tendría que vencer este miércoles el plazo de ocho días, pero la notificación se recibió el viernes. Sí, la nota que hacían el pedido. ¿El plazo de ocho días vence este miércoles o vence el viernes? Presumo yo que tendría que vencer el viernes. De la nota que ellos recibieron, por supuesto. Bueno, toda esta información con respecto al secuestro la vamos a tener en los servicios informativos de S9N y también en los informativos del SNT.